La 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 la... Ok, y se sigue viendo igual de feo que en el NES. Pues no que se cambie, güey. Y está bien difícil eso todo. Pues ahorita está fácil, eh. Ay, bueno, ok. ¿Qué es amable de una pantera o qué? Es un pinche perro. ¡Ah! ¡Mierda! Ahora, ¿y cómo me despego? Ok. ¡Fuck! Córtalos, güey, córtalos. ¿Qué chingama estás haciendo? ¡Quiero subir! Ok. Ya no importa. Si es así, es eso. Imagínate cómo evolucionó, güey, a hacer lo que va a ser en Wii U. Y lo que, bueno, más bien lo que es ahora. Lo que es en Play 3 y... Lo que es en Play 3 y... Y próximamente el Wii U, sí. Y en PS Vita. ¡Ah, no mames! Y esto era Ninja Gaiden cuando inició en el 91. ¡Ah! Y para los que nos están viendo que tal vez, no sé, este, chavos de 14, 15 años que no conocieron este juego, o de plan, ni siquiera conocen el Super Nintendo, pues así era Ninja Gaiden cuando inició. De hecho, más bien este es del Nintendo, pero es una recopilación del Super Nintendo. Recopilación del 1, 2, 3, ajá. Y mucho, y tal vez los niños van a decir que mamada era esa y está bien fea, pero... Se supone que con arriba lanzo algo. ¡Oh, Dios mío! Y me quedan solo 63 segundos. Exactamente como dice Jasmine, tiene 21 años ese juego. ¡No mames! Y esos negros eran los más cargados. ¡Malditos negros boxeadores estúpidos! Y ya voy contra el jefe y no es cierto. Te madreaban bien chidos los negros. ¡Te va, imbécil! Juega, juega. ¡No! Juega contra los negros. ¡Fuck! Esos son Power Rangers. Estas pinches panteras castrosas. Voy a hacerlo en un rush, así, del juego. ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Negro! Vamos a hacer como el Yin y el Yang. ¡Oh, Dios mío! Sí, pero tú eres el negro. ¿Dónde decían eso? En los Rock Cartoons. ¡Ah, sí, cierto! Te van a volver a matar los negros, vas a ver. No, ya vi cómo. Es simplemente ir más tranquilo. O sea, es el primer nivel. No puedo morir en el primer nivel. ¿Ya te moriste una vez, güey? Más veces me refiero, idiota. Te llevas a la mitad de la barra de vida otra vez. No es cierto, solo me han bajado cuatro. Me preocupa el jefe. Es un gordote. Ya, ahí te van a matar los negros otra vez. ¿Ves? Ya maté a los negros. ¡Oh, Dios mío! Es Astaroth. Ninja Gaiden contra Astaroth. Está chido. ¡Mata a Astaroth! ¡Ah, lo vencí! ¡Ah! ¡Ah! Derrotaste a Astaroth. ¿Y ok? ¿Quién son? Se parece al ranger azul. ¿Quién es? ¿Cómo sería en español? Sería... Solo una niña. Sal de aquí. ¿En castellano? Yo lo haré, pero primero. ¿Pero qué? Te voy a coger. ¡Te voy a dar en tu madre! Y ese güey... ¡No mames! ¡Ya, mira! ¡Tócale a disparo! Oye, están muy padres. Digo, pensando que este era un juego del... Del NES. Digo, tenía estas... Todas estas escenitas bonitas, ¿eh? Mira, ahí parece mujer. ¿Y quién parece mujer? El ninja. Tiene rasgos muy bien, muy bien. ¿Al río Hayabusa? Sí. Bueno, ya mucho video no se... Ahí está. Y ese es un alien. Ok. 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 La, la, la. ¿Estás en la mina o qué pedo, güey? No sé. Nos saltamos el video y no recuerdo bien la historia. Y te vas a caer en el hoyo. No, no, no. Yo sé que puedo hacerlo. ¡Al fin! Tengo una técnica ninja que puedo usar. ¿Cuál, güey? La estrella ninja. Ahí está arriba. El shuriken. El shuriken, exactamente. La, un pa de Takonoko. South Park? No mames. ¡No! Uy, ¿qué es eso? No sé. Puedo girar en el aire. ¡Qué chido! Uy, sí, chidísimo. No, ya no puedo. Ah, se me acabaron las... Ok, la cagué. Ay, estúpido. Ay, estúpido. No. ¡Ah! 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 Y así se jugaba el ninja gaiden. Y así te morías muchas veces en el ninja gaiden. ¡Damn it! Y te daban el password como en Mega Man para que pudieras continuar el juego. Ay. Recuerden que aquí no pueden guardar por este. Y... ¡Es lo feo de no poder guardar! Y este juego, en realidad para Super Nintendo es el... ¿Cómo se llama? Ninja Gaiden Trilogy. Que viene el Ninja Gaiden 1, el 2 y el 3. El que estamos jugando es el de Nintendo. El primerito. El 1. Así es. Ay, ay, ay. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Ya te va a matar el Power Ranger otra vez, güey. Ahí te vas a caer otra vez. ¡No mames! ¡Ah! Ya te caíste otra vez, güey. Esa moda de morada está bien chistosa. ¡Ah! ¡Maldito negro! Esos pinches negros son bien cabrones, güey. ¡Ay! Yo pensé que no iba a bajar. ¡Ay, negro, negro! ¡Dios mío! Bien, no morí. ¡Uh! Te vas a morir ahorita, güey. Cállate. Oye, ese... Ese rioja de Yabusa parecía Spider-Man. Se agarraba de todo. Sí, y aquí... Ahí está. Sí, aquí, así. Míralo, ve. Ok, ya llegué a la barra de vida y no puedo hacer nada más. Ok, y aquí... Ahí la escalera está del otro lado, ¿no, güey? ¿Viste eso? ¿Qué pedo? Ajá, sí caíste como en un vórtice. No me atrevo a volver a hacerlo. Puedo morir. Puedes cambiar de espacio y tiempo. ¡Ah! ¡Panteras estúpidas! ¡Ay, aparte regresan! ¡Quiero un pollito o algo con lo que se recupere la vida aquí! ¡Tómate algo de sake! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ah! ¡No mames el negro! Ahora sí que no mames el negro. ¡Qué pedo con eso del Star Wars, güey! Sí, se parecían a los... A los del Descierto, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! Y esos soldados de contra. ¡Uy! Y el otro paso corriendo y no te hizo nada, güey. ¡Este juego así! ¡Ah, sí que está difícil! ¡Dame it! ¡God damn it! Y luego tengo que tirarme si hay una escalera. La estomfa de Takanaka. Takanawa, ¿no? Algo así. Eran las tonfas de Takanawa. Las de Stan. Ajá. ¿Kenny tenía las estrellas ninja? ¡Es vida! ¡Yay! ¿Qué onda? A ver, no te da, güey. Mira, se reproduce el loop y se cae infinitamente. ¡Ah! ¡Quíeme! ¿Ya viste? Se cae infinitamente, güey. ¡Ah! ¡Acérquense a mí, perros! ¡Ah! ¡Ay, estúpido! Eran llamitas, no eran proyectiles ni nada, güey. ¡Ah! Mira, a ver, otra vez el loop que se repite indefinidamente. Loop, loop. Y ahí podía ser haciendo puntos mil, mil. Pero se me acaba el tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, estúpido! Ahí te vas a quedar otra vez, otra vez. Mira, mira, mira. ¡A dónde? ¡Uy! ¿Qué era? ¿Es un murciélago? ¡Sí! ¡Ay! ¡No! Y esto es... Esto era Ninja Gaiden. ¿En el qué? ¿91? No, antes, ¿verdad? Era de mucho antes, pero aquí este es del 91. ¡Ay! ¡Ah! Y pues bueno... Solo por tener miedo, no. Esto fue el gameplay de... ¡Ay! ...de Ryu Hayabusa desde hace 21 años. No creo que podamos terminar este. Está un poco desesperante. Creo que mejor lo dejamos hasta aquí. Y... Bueno, yo soy escaso. Y yo soy Junior Zombie. Esto fue La Vieja Escuela. ¡Pinche ninja ojete!